Se dice, se cuenta, se rumorea que Microsoft va a comprar a Sega. Hablamos de eso y otros rumores infundados sobre la compañía. Bueno, pues la verdad es que últimamente... Bueno, la verdad es que de siempre, ¿vale? Pero en los últimos años y sobre todo en los últimos meses están rondando bastantes rumores respecto a Sega. Ya hicimos un vídeo hablando de lo que creemos que puede ser el futuro de Sega en 2018. Y de cómo están ahora mismo y tal. Y creemos que es buena idea ampliar un poco ese vídeo con este vídeo que espero, más cortito, en el que desmentimos estos rumores, hablamos de estos rumores que están rondando últimamente. Así que, bueno... Sí, porque vamos a ver, o sea, cualquiera con dos dedos de frente, pues dice no. Pero que nada, o sea, hasta los medios han corrido a ponerlo por ahí, todo el mundo llevándose las manos a la cabeza. Y bueno, vamos a ver de dónde sale. Vamos a hablar un poco de estos temas, no solo de rumores de la compra de Microsoft y Sega, sino de otros rumores que también están rondando últimamente. Así que, bueno, vamos a hablar de ellos. Pero antes, antes de empezar, antes de meternos en materia, os voy a comentar dos o tres cositas. Primero, sí sé que estáis esperando el vídeo de los 10.000 suscriptores. Os aviso, ya lo tengo prácticamente seguro, lo voy a subir el viernes próximo. Y sigo esperando vuestras felicitaciones y vuestros saludos y vuestros vídeos y tal. Si vais a mandar vídeos y tal, mandármelos antes del miércoles, ¿vale? Porque probablemente empiece a editar el miércoles. Así que eso, es el aviso. Este miércoles. Este miércoles. Y esto se va a subir el viernes. Así que, eso. Eso por un lado. Y segundo, dos cositas pequeñas que quiero comentar. Y es... Fue mi cumpleaños ayer, ¿vale? No es que eso os importe mucho. Pero ya creo, dijimos, cuando fue el cumpleaños de Rekal, enseñamos sus regalos. Yo no había enseñado mis regalos. Pero sí que os quiero enseñar dos cositas que creo que son interesantes de contar. Uno es esta revista. La revista manual. Que a lo mejor la conocéis, mejor no. Es una nueva apuesta por el papel en España. Es una revista un tanto distinta a las que se suelen ver. Un tanto mucho. Porque, vale, es una revista de videojuegos, pero en vez de estar centrado en análisis, en notas, en tal, está centrado al 100% en desarrolladores. Es una revista dedicada a los desarrolladores de videojuegos. Con entrevistas, monográficos y tal, de grandes firmas dentro del mundo del videojuego. Por ejemplo, en este primer número, pues hablan de Fumitu Ueda, de Sam Blake, de Rafael Colentono, de Dave Grossman, y un montón más de gente importante que hay con más pein en la portada. Pues, la verdad es que está muy bien. Además, si miráis esto por dentro, es a nivel técnico y a nivel gráfico, es bastante bonita. Y bastante... Tiene bastante contenido. Tiene bastante contenido. Como la de lado. Yo creo que ahora mismo, diría que es la mejor publicación de videojuegos. Que se está publicando un papel en España. La llaman revista, pero casi es un libro. Sí, es prácticamente un libro. De hecho, la razón de ser de esto no es lo típico revista mensual y tal. Esto se va a publicar dos revistas al año. Este es el primer número. Es que, mirad, es que es alucinante. Los artes a todo color y a toda página. Precioso, la verdad. Pues eso, esta revista se puede comprar o a través de la web. Yo lo he visto en redes sociales y tal. O en algunos establecimientos. Yo, por ejemplo, lo he comprado en el snack. ¿Vale? Pero os recomiendo muy carecidamente que lo pilléis en web. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace donde podéis pillarla. Porque ahí ya te digo... Es que, mirad, es precioso. Esto, esto es arte dentro de... del videojuego. Prensa escrita de videojuego en España. Así que... Os la recomiendo encarecidamente. ¿Cuánto vale? Diez euritos. A ver, para un tochito. Bueno, es como... Otras revistas que hemos tenido que valen un euro, dos euros, tres euros. Pero comparándolos con otras revistas que van de serie, como... O tal, esto le da mil patadas. Pero mucho. Y por lo menos ofrece algo que no vais a encontrar en internet. Porque tú compras hoy en día cualquier otra revista normal de juegos ves los mismos análisis y ves las mismas cosas solo que lo tienes en papel. Y por lo menos, pues... Tienes contenido propio, exclusivo de ellos que no vas a ver en otro sitio. Además, una cosa que a mí me ha parecido muy interesante es que los textos no los escribe un equipo cerrado. No está el equipo de manual que escribe todos los textos, todos los números, no. Cada número, las firmas que escriben, cambian. Son todos grandes periodistas del sector. En este número, por ejemplo, he visto por aquí encima a Bruno Sol, he visto por aquí también a Javier Andrés y tal, a Enrique García Pérez. Son periodistas consagrados de Cristina Pérez Jiménez. Gente que sabe realmente de videojuegos. Y que, vale, muchos escriben también en otros medios porque es de lo que se vive. pero no son youtubers con ínfulas, ¿vale? Como en otras revistas. Ya. Pues eso. A ver, Tobén y Agarramos que este tío es la hostia, la verdad. Tiene, es un, sabe, un mogollón de historia. De hecho, es profesor de historia y tal y hace investigaciones sobre historia en el mundo del videojuego. Está muy bien. De verdad, os lo recomiendo encarecidamente que viréis, compréis esta revista. Resumiendo, que es presa, seria, pero seria, de la que ya no se ve. Bueno, ni ya ni antes, diría yo, porque yo creo que algo así no lo hemos tenido antes. ¿Algo más antes de lo de Sega? Sí. Quiero agradeceros la acogida que ha tenido la nueva sección, la de Wikidride que he preparado. Me alegro muchísimo que os haya gustado tanto. A mí me ha hecho mucha ilusión hacerlo y me hace mucha ilusión seguir haciéndolo. Así que, muchísimas gracias y pues también me hace ilusión de que os guste, ¿vale? Y a relación de eso está la segunda cosa que quería enseñar y es que, si recordáis, en este primer video de Wikidride hablé de un juego sobre un simulador de aeropuerto, ¿vale? Os dije que era un juego que me gustaba mucho pero que era muy raro y tal. Y por mi cumpleaños justo me han regalado esto. Esto es Air Management 2, o sea, Aerobis Supersonic, que es el juego que saqué en el video. Pero que esta es la versión para Super Nintendo japonesa, ¿vale? Super Famicom. Super Famicom. Pues, yo creía que este juego nunca en la vida iba a conseguir conseguirlo en físico en ninguna versión porque la verdad es que es bastante raro pero fíjate, lo cayó por el cumpleaños. Está bien. Además, me hizo muchas gracias porque tú lo estuviste viendo ayer como juego está completamente en japonés y sin embargo lo puse a jugar y avancé bastante en japonés. Ya sabes jugar de otras versiones. Sí, pero me sorprendió a mí misma porque dije, bueno, es que estoy jugando en japonés y que no me entiendo nada pero ahí estoy montando mi emporio de puta madre, sin tener problemas. El emporio no acabó muy bien, pero... No, porque compré demasiados tupoles, ¿vale? No son muy fiables, los tupoles explotan. Tenía que comprar aviones rusos y luego pasa lo que pasa. Es que eran baratos, entonces pues los compro y luego petan. Pero bueno, no es tupolesito, qué graciosos son cuando venían las hordas de tupolesitos. Qué graciosa. Pero bueno, eso era lo que os quería comentar más que nada. Quería agradeceros el apoyo que está teniendo la sección de Quickie Drive y voy a seguir con ella. Probablemente, si puedo, si me da tiempo, subiré la letra B el miércoles y nada más. Ahora sí, nos metemos en materia, ¿verdad? Empezamos con estas mentiras sobre SEGA. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están poniendo los medios y lo que ciertos señores abandonados de SEGA? General, todos. Que van abandonados del fandom de SEGA van diciendo por ahí. Efectivamente. Está rondando hoy por ahora mismo el rumor de que Microsoft va a comprar SEGA o que Microsoft y SEGA van a hacer la trinca 2 o que Sony va a volver exclusivo de Microsoft. General, que SEGA y Microsoft están haciendo cara antoña, ¿vale? Os cuento. Esta cosa viene por una serie de fotos, una serie de tweets que se han publicado donde se ve un peluche de Sonic en las oficinas de Microsoft, ¿vale? A raíz de un hilo en Reset Era que es el... ¿Sólo eso? Sí, sí, sólo eso. A raíz de un hilo en los foros de Reset Era que los que no nos conozcáis es el antiguo Neogaf sólo que sea... Es una historia un poco larga pero digamos que hubo un éxodo de Neogaf y todos los peces gordos se fueron a Reset Era en formar un nuevo foro y bla, bla, bla. Lo que antes era Neogaf básicamente. Pues abrieron un hilo con estas fotos y diciendo ¿Qué podría ser? SEGA, Microsoft. Ah, que ya empezaba por luego la respuesta de la gente. Microsoft, compra SEGA. Dreamcast 2 son exclusivos de Microsoft. Sí, se mutre ese exclusivo. Se mutre y a partir de ahí prácticamente todos los medios han cogido y han hecho noticias ya dando por sentado Microsoft, compra SEGA Dreamcast 2 y tal. Vale. Contrastando bien las cosas. Contrastamos bien, cogemos un hilo de un foro de gente dando su opinión eso ya es un hecho. Claro, pero que digo yo que a lo mejor era algo muy difícil de contrastar o de comprobar ¿no? como simplemente traducir de lo que ponen en japonés los tweets pero bueno. ¿Qué ponía? Vamos a ir al lío. Los tweets hablan de la visita de Sonic a las oficinas de Microsoft Japón. Eso es lo que hablan los tweets. El motivo de estos tweets hay varios tweets uno de ellos concretamente dice hemos estado jugando con Rina a Sonic Forces que bien en todas las fotos se ve un peluche de Sonic no se ve realmente a nadie de SEGA ¿vale? Rina es una AI como cortada que utiliza Microsoft Japón ¿vale? Es un chatbot esto es que tú hablas con ellos y te responden pues simplemente este tweet lo que dice es que eso que está jugando con Rina todo esto viene porque hace un tiempo Rina invitó a Sonic invitó a jugar con ella vamos que lo que han hecho realmente es seguir la cadena de publicidad de PR de ese tirón todo porque lo que han hecho realmente que luego lo han aclarado es coger y como ese chatbot habla con la gente y es una inteligencia artificial tienes que meterle los datos pues SEGA ha hecho el paripé entre comillas de ir con Sonic para enseñarle a Rina que Sonic la historia de SEGA y tal para que cuando la gente hable con el bot Rina le responda ¿vale? simplemente han ido a hacer paripé nada más y nada menos hacer publicidad básicamente es un acto de publicidad mutua ni compra de Microsoft a SEGA ni Dreamcast 2 ni Sonic exclusivo ni nada de nada de nada ¿vale? es simple y llanamente un acto de publicidad para Japón porque os recordamos Microsoft en Japón nada cero nada no se come una rosca o sea claro alejarse con SEGA de cara al marketing les viene bien hay que decir que últimamente SEGA está haciendo buenas migas con Microsoft está sacando algunos juegos que anteriormente hubieran sido exclusivos de Sony como por ejemplo Valkyria Chronicles los está sacando también en Xbox en Japón cosa que sería impensable en otros tiempos aquí sí es normal que los juegos no salgan en las dos versiones ¿vale? pero en Japón es muy raro que un juego un RPG así tan puro japonés salga en Xbox One de hecho por ejemplo el Sony Forces en Japón ha salido pero salió exclusivo digital aquí no ha venido físico es que hay que tener en cuenta me refiero a la versión de Xbox en Play 4 y en Switch y tal sí hay que tener en cuenta lo que es Microsoft en Japón nada que es como era TurboGraf aquí en su día básicamente nada nada ellos como si no existieran entonces el juego es que directamente no le merece la pena sacarlo a un físico y lo sacan directamente en digital y Sega tiene la sede en Japón entonces pues probablemente estén intentando tender puentes para traer juegos de Sega occidente a One efectivamente Microsoft está intentando que Sega como desarrollada hacer parte japonesa les traiga juegos de One aquí porque es que si no Sega Japón dice la One ¿eso qué es? ¿qué es eso? ¿la PS One? no sé qué es entonces no saben lo que es es como por ejemplo Yakuza Yakuza es exclusivo de Sony ¿vale? pero no es porque haya ningún acuerdo con Sony ni porque Sony pague parte del desarrollo ni nada de eso es simplemente porque como es una saga de éxito casi un 90% japonés en occidente incluso hemos estado un montón de tiempo sin tenerla digamos que es un juego que funciona en Japón y mucho además porque es una de las sagas que más vende de Sega pues allí lo sacan ¿dónde vende? ¿qué es? ¿dónde puede ser? en Playstation 4 o Playstation 3 las consolas de Sony incluso en PS Vita que en Japón PS Vita tiene todavía una vida bastante grande mientras que aquí en occidente se nos ha comido una rosca pues allí en Japón todo lo contrario allí Vita funciona muy bien y hay un montón de juegos como por ejemplo el Phantasy Star Online que salieron en Vita en Japón y aquí es que ni nos ha llegado el Phantasy Star Online ¿vale? pues eso para que más o menos sepáis un poco de qué va el tema eso sí es lo que podría haber un intento de acercamiento de Microsoft a Sega para poder sacar más juegos para precisamente salvar esta distancia entre Japón y Microsoft pero es algo para Japón pero nada más aquí no nos afecta en nada es más pensad un poquito con la cabeza si realmente Microsoft y Sega estuviesen planeando algo gordo como una fusión o como una nueva consola una cosa así que ya hemos hablado muchas veces porque Trincast 2 no es viable de ninguna de las maneras si lo iban a anunciar a base de tweets con un peluche de Samsung es más yo apuesto a que ni siquiera hay un representante de Sega a las oficinas de Microsoft Japón yo creo que es que le han mandado peluches incluso los de propio Microsoft han comprado peluches y han hecho la foto y le han mandado la foto a Sega porque es que no hace falta realmente que vaya un directivo de Sega a Microsoft Japón para hacer unas fotos de Sony con una Xbox One es que no a lo mejor habrá ido por el community una cosa así pero ya está no hay nada más ahí detrás pero es que esto se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día es decir pasa algo yo no sé por qué parece que los medios se han dado cuenta de que cualquier noticia de Sega por lo que sea tira apulancia si cualquier noticia de Sega tira por lo que sea bueno pues se aferran a cualquier mierda que os podéis imaginar es decir lo típico de ganarse un clavo ardiendo no no o sea es que menos incluso ya no digo meter la mano en el microondas ya no digo que no contrasten o lo que sea y tal es que directamente se lo sacan del culo y ponen cualquier historia simplemente porque saben que tiran visitas entonces en los últimos años estamos viendo unas barbaridades bueno la Dreamcast 2 se ha confirmado ya ¿cuánto? 50 o 60 veces o una cosa así o yo también he escuchado decir gente que Sega va a sacar una Sartum y una Dreamcast Mini este año claro porque sí claro y que Nintendo va a comprar Sega y etcétera no sé es que cada semana sale alguna historia de estas cada semana y la noticia de la Dreamcast 2 sale por lo menos una o dos veces al mes y confirmado y que sí que ya está que por supuesto que es así o sea es que por favor de verdad que no es que estamos todos los días igual con estas cosas y la gente hombre yo entiendo que hay ganas o que la gente quiere que se haga alguna consola algún día lo que sea nosotros los primeros pero pero hay que pensar con la cabeza y es que no tiene sentido pero con la cabeza por lo menos pensar aunque sea con el codo pero por lo menos piensa mínimamente pero no ay es que a la mujer de la limpieza de las oficinas de SEGA se le ha caído la fregona aaaah Shemmoo Shemmoo exclusivo de la Dreamcast 2 ya tengo el Shemmoo 3 que va a ser exclusivo de la Dreamcast 2 es que cualquier cosa se lo sacan de donde sea porque alguien haya dicho en un foro que no por favor y es que vamos cada vez a peor porque cada vez hace falta menos para que te montes una noticia y lo peor es que te lo ponen los medios grandes porque saben que tiran visitas ahí está o sea el simple hecho de poner Dreamcast 2 en el titular ya tiene un montón de visitas ya el SEO ya viene la gente ahí en manadas o sea no me seáis pececitos vale te echan la caña y va a ir pero vamos como pirañas aunque lo digan o lo digan otros youtubers que yo me he enterado bueno yo sabía que las webs lo estaban diciendo y ya me estábamos quedando pero ya la raíz de este vídeo es porque me ha venido un colega me ha dicho oye que ha dicho xyoutube no voy a decir quién porque además da igual porque seguro que lo han dicho muchos oye que ha dicho xyoutube que Microsoft va a comprar SEGA es verdad no hijo mío no que luego lo mismo en ese vídeo ni siquiera dice lo da por hecho simplemente se acercó de estos rumores pero no la gente ya no es que este youtuber lo ha confirmado que no bueno más cosas pues eso que os quede claro Microsoft no va a comprar SEGA ¿vale? tampoco van a sacar ladrincazos es todo publicidad y para Japón ¿vale? pero si es que SEGA es una compañía que tiene localizado ¿cuánto? el 90% de su negocio en Japón y Japón Microsoft en Japón es que no o sea no tiene sentido y el dineral que costaría la gente se cree que SEGA hoy en día ya es un señor allí en un puesto en un tenderete yo que sé que no SEGA es una de las mayores compañías de Japón y factura una barbaridad y no solo de videojuegos es que el conglomerado SEGA SAMI es enorme encima de eso encima de eso porque ya no solo pasar por encima de SEGA y comprarla sino por SAMI que SAMI no va a vender SEGA no va a vender porque SAMI le está sacando mucho provecho a las IP de SEGA lo está utilizando para muchas cosas así que no Microsoft no va a comprar SEGA otro rumor que he visto por ahí relacionado con esto ya estaba la gente diciendo que es que van a hacer Bankish 2 exclusivo de Microsoft no viene exactamente del mismo rumor porque viene por otro lado viene por un tío que dice que es Insider que de vez en cuando suelta en foros rumores que luego no se en casa se cumplen pero él lo suelta y lo ha dicho que ah no es que esto es Bankish 2 es otro rumor no es directamente relacionado con lo de SEGA pero yo personalmente tampoco me lo creo eso se llama tirarse a la piscina sí a ver si pica tirarse a la piscina y si hay agua por bien y si no pues vale y claro siempre puedes estar continuamente con eso como el que estaba todo el día confirmando el Bayonetta 3 no Bayonetta 3 confirmado Bayonetta 3 confirmado pues claro hay probabilidades de que algún día salga luego ah y era verdad tenía razón no pues es como si yo ahora me pongo a decir yo que sé que el Sonic Adventure 3 está confirmado y cada mes digo que el Sonic Adventure 3 se ha confirmado y llega a ser un día y dice venga vamos a hacer el Sonic Adventure 3 ahí mira veis llevo llevo 6 años diciendo que el Sonic Adventure 3 estaba confirmado no eso es como si dice que en el SX y el SW van a anunciar el Sonic Racing de carrera y van a ir por equipo eso vamos puedes tirarte la piscina acertar o no probablemente no pero bueno que eso que no os fíes de los rumores ¿vale? que no tienes razón y nada de eso eso por un lado ya luego otro rumor que se está expandiendo bastante últimamente ¿qué pasó con Mega Drive a finales de los 90? bueno de eso yo creo que lo vamos a tratar muy de pasado ahora mismo porque me parece que da hasta para un vídeo grande con pruebas que de verdad le das una patada a una piedra y las tienes pero no sé yo he empezado a oírlo ahora pero he hablado con gente y dicen no no es que esta tontería viene de los últimos años pero tontería pero como una catedral ¿y qué es lo que vienen a decir estas estupideces? pues que Sega abandonó la Mega Drive que apenas le dio soporte durante unos pocos años tres o cuatro años y que la abandonó y la dejó tirada y que dejó de sacar juegos enseguida o sea que o sea como si fuera yo que sé pues por ejemplo Saturno una cosa así vamos por el estilo y dices esto es que esto cualquiera con dedos de frente que haya vivido un poco la época o lo que sea sabe que es una mentira como un templo ¿vale? es como decir que la Super Nintendo era negra básicamente pues no cada vez más gente cada vez más gente sobre todo chavalitos jóvenes veintipoco lo que sea y tal a veces hasta niños que es algo que me repatea y mucho cuña que cuñaos hay los que queráis muchos por desgracia bueno pues cada vez más cada vez más cada vez más bueno pues vamos a yo creo que algún día vamos a hacer un vídeo grande o más largo por lo menos aunque sea de estos de viernes explicándolo porque el tema da de largo pero es que es es que es una patochada lo podéis ir mirando vosotros mismos ya por internet si es que basta con una búsqueda de minutos en Google porque tampoco hace falta haberlo vivido pero bueno por lo menos usar un poco la cabeza basta una búsqueda para ir mirando fechas y cosas y saber cómo funciona la historia pero bueno aquí os lo contaremos en detalle y con cosas ejemplos y que vosotros podéis ver gráficos visualmente para que veáis que son tonterías que no tienen ningún sentido pues eso ya lo último que quiero comentar o por lo menos a menos de que se nos ocurra alguna cosa más pero el último rumbo que he estado viendo últimamente que también me ha tocado un poquito las narices este se está viendo menos en España ¿vale? yo solo he visto más que nada en youtubers internacionales en inglés pero también he visto en algunos en español que de repente se están sacando de la manga de que en Japón existió un Sony Adventure 2 de Arcade así porque patata ¿vale? y dices vale Sony Adventure 2 de Arcade a ver no sé a ninguna locura porque bueno tenemos ahí los Sony 1 y 2 de Recreativa sí pero en este caso sí es una locura porque están tomando como base un vídeo que existe de hace mollón de años pero que últimamente han sacado una versión completa remasterizada lo han descubierto vamos lo han rencodeado el vídeo sobre CR Sonic CR Sonic os explico CR Sonic es un pachinko ¿vale? es un pachinko que salió bueno hizo Sega Sammy en 2003 con vídeos de Sony Adventure y Sony Adventure 2 para los que no sepáis lo que es un pachinko un pachinko es como una máquina traga perra es algo que tira muchísimo en Japón esto es lo típico que tira la bolita y va rebotando pin 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 no es un pinball no es un pinball no es un pinball tú dejas la bolita la bolita va cayendo y según el recorrido que vaya haciendo cae en unos cajetines con diferentes puntuaciones ¿vale? esto en Japón tira muchísimo en Japón en los casinos bueno y en todo lo que hay lo que hay son pachinkos no hay tanto máquina de traga perra como la de aquí que te metes la moneda tiras de la palanca y te sale el 777 ¿no? aquí más que nada lo que hay son pachinkos y la industria del pachinko es enorme ahí tenéis a Konami a Konami que ahora se dedica a hacer prácticamente pachinkos Sega Sammy Sammy es una empresa de pachinkos lo que le da dinero y un dinerito a Sega en una cantidad bastante alta son los pachinkos ¿vale? entonces pues en 2003 sacaron un pachinko de Sony como otros que hay hay varios ¿vale? pero sacaron un pachinko de Sony que se llama Cerre Sonic y reutiliza gráficos de los Sony Adventure dice tú pues si es una máquina de bolitas gráficos físicamente lo que es el juego en sí es eso tú coges una bolita de metal real que te sale como en una especie de una bandejita y tal y los tiras y va cayendo y caen los cajetines pero al caen los cajetines activa secuencias de vídeo que es lo que tiene el pachinko ¿vale? y las secuencias de vídeo son a lo mejor Sony corriendo por una calle con un número bla 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 dependiendo de la casilla en la que haya caído según la puntuación que vayas consiguiendo exactamente igual que las tracaperras no sé si habéis visto una tracaperra en algún bar o algo de eso pero tienen su pantallita cada vez más grande además que nadie se le ocurra mal pero tienen sus vídeos y tal para que llame la atención exactamente para que llame la atención tienen sus vídeos que si la isla desierta tira te salen las tres frutas pues se ve un vídeo de un náufrago con las frutas y cosas así pues es exactamente lo mismo solo que con Sonic cosa que en Japón se hace mucho con muchas franquicias ¿vale? no solo con cosas de esas Capcom lo hace mucho con Resident Evil por ejemplo yo conozco un montón de pachinkos por ejemplo de anime hay muchísimos de Vangelium por ejemplo conozco uno poco es una industria enorme después de resumen es eso y el vídeo que anda rondando por ahí que tiene escenas de Adventure y se ve Sonic corriendo por sitios de Exit City Escape incluso por M.L.A. de la Adventure 1 y tal es eso los vídeos del pachinko y son vídeos ¿vale? y me sale alguno sí, sí pero este que está corriendo en una placa no vale, sí es que aprovechaban el hardware que ya tenían y los modelos que ya tenían del juego del momento por recuerdo 2003 acababa de salir Adventure 2 hace un año y poco aprovechan los assets y los bueno, los modelos y tal para que no entiendan la palabra assets aprovechan los assets y la placa arcade del momento para el pachinko porque resulta más barato que hacer una nueva de cero reutilizan básicamente y los de hoy en día siguen usando la Naomi vamos, que es que no que esté corriendo en la placa de una arcade y no quiere decir que sea jugable exactamente es que no lo que es jugable es tirar tú la bolita pero lo que hace Sony no lo manejas tú no es un videojuego es un pachinko y obviamente no es un Adventure 2 de arcade no sigue la trama de Adventure 2 ni nada solo son vídeos para llamar la atención nada más nada menos pues eso he visto un montón de vídeos sobre todo en inglés y cualquier día Sony Adventure 2 de arcade el Sony Adventure 2 que no conocías el Sony de arcade desconocido y cualquier día ves la noticia en los medios pero a lo mejor no ahora a lo mejor dentro de dos años tropieza la web de lo que sea con esto ¡ay! Sony Adventure 2 estaba en Arcade coge los demás medios pam 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 lo van copiando y es el mismo vídeo ves que es exactamente el mismo vídeo que lleva ya años rulando por internet y confirmado Sony Adventure 2 estaban recreativas y con eso mil cosas y luego por supuesto a raíz de que lo ponen los medios la registra de youtube ese turno ¡ay! las aventuras estaban recreativas vamos a buscarlo a ver si lo repeamos no sé qué tal de hecho del CR Sonic hace un año o así estuve hablando de un Sony retro de intentar localizar un cabinet y dumpearlo igual que el Sonic Live y todo lo que pueda tener ahí claro simplemente para tener los vídeos limpios porque los vídeos limpios no se tienen lo único que se tiene así en internet es el vídeo de presentación de la propia Sega Sammy del 2003 que es lo que está poniendo la gente los youtubers están poniendo en este vídeo de la Ventura 2 de Arcade el vídeo de presentación de venta interno para venderlo a los casinos es que es eso no es más ¿vale? otras cosas que se están diciendo de Sony a la que estamos tirando de la madeja ¡Michael Jackson participó en Sony 3! ¡Noticias! ¡Noticias! ¡Sonic es azul! ¡Noticias! ¡Noticias! ¡No me digas! ¿Michael Jackson envió una cinta cantando a Sega para la banda sonora de Sony 3? ¡No me digas! Es algo que se sabe desde hace años y que está confirmado y que está más que confirmado si es verdad que lo que entre comillas no se sabía que sí se sabía pero es un dato extra es que había enviado una cinta física a Sega ¿vale? Sí y no se sabía lo que tenía esa cinta exactamente bueno es que no se tiene la cinta ahora Naoto Shima ha dicho sí y Michael Jackson nos mandó una cinta pero que Michael Jackson participó se sabía desde hace mucho no es noticia está saliendo en muchos medios pero no es algo nuevo no es un descubrimiento nuevo que cantaba y tarareaba las canciones no es un descubrimiento nuevo se hace se sabe desde hace mucho tiempo que sí que Michael Jackson participó en el desarrollo que iba a las oficinas de Sega de hecho algún día podemos hacer un vídeo sobre Michael Jackson y Sony porque tiene y Sega en general porque Michael Jackson participó en muchos juegos de Sega pero Michael Jackson iba a las oficinas de Sega de hecho era fan de Sonic él era literalmente fan de Sonic y quiso participar en la banda sonora de Sonic 3 porque era fan de Sonic no porque oportunidad comercial lo que sea no y estaba entusiasmado con el proyecto y llamaba por las noches de madrugada a Roger Hector que es el de parte de su equipo y a gente de Sega y tal llamaba por teléfono de madrugada para cantarle mira se me ocurrió esta canción para este nivel no 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 y la estarareaba con beatbox porque Michael Jackson hacía eso eso Michael Jackson cuando componía canciones no se ponía con el piano y tocan Michael Jackson lo hacía todo de cabeza y de eso hay muchos vídeos y hay grabaciones y tal Michael Jackson tarareaba la música y hacía beatbox para hacer los ritmos y tal y cantaba las canciones que se les iban ocurriendo y ya su equipo transcribía eso y lo ponía bonito claro pues esto se levantaba a lo mejor en mitad de la noche que se le había venido o cualquier cosa y llamaba llamaba por teléfono a quien fuese de SEGA o sobre la mayoría de las veces lo hacía a Roger Héctor y le decía mira Roger que se me ocurrió esto y Roger me quesó a las 4 de la mañana pues eso y se sabe desde hace mucho tiempo que eso exista en grabación y lo tenga SEGA pues sí pues sí no es noticia es un datito pero no es para hacer noticia en internet ahora de repente con Michael Jackson Sonic que es que es otra cosa recurrente cada 6 meses una cosa así se confirma que Michael Jackson trabajó en Sonic 3 desde hace ¿cuánto? 10 años o una cosa por el estilo antes era un poco más sabían menos cosas ¿vale? pero con los datos que tenemos ya desde hace lo menos 2 años 3 años que salió una investigación muy importante donde hablaron gente del equipo de Michael Jackson hablaron gente de SEGA se confirmó ¿vale? se confirmó al 100% ¿no? porque siempre sabe hay un poquito de siempre hay algún datito en el aire pero clarísimo un 80% se deja algo de ambigüedad por dos motivos primero porque hace paso hace mucho tiempo entonces tampoco se acuerdan exactamente todo de lo que pasó y segundo por los temas legales que sabemos se sabe que SEGA lleva ya años en conflictos legales con los herederos de Michael Jackson por Sonic 3 y por eso no lo pueden reeditar ni hacer remaster de Tajman ni meter los niveles en los juegos prácticamente ¿por qué en Generations no hay niveles de Sonic 3? o sea está es que hay santuari pero es de Sonic & Knuckles de la parte de Sonic & Knuckles ¿por qué de la parte de Sonic 3 nunca meten nada? ¿por qué ahora en Sonic Mania de Sonic 3 no han metido Ice Cap por ejemplo que es probablemente el nivel de Sonic 3 más querido pero han metido en Sonic Mania hay dos niveles de Sonic 3 que ya es algo es decir en este tiempo se ha ido avanzando y ya van viendo que es lo que pueden meter y lo que no pero no meten a Ice Cap y Ice Cap que es el nivel que más quería la gente que estuviera ahí de Sonic 3 no está ¿por qué será? ¿por qué será? bueno que sepáis Ice Cap no es de Michael Jackson la música ¿vale? pero tiene problemas legales sí tiene problemas legales porque es del creo que es Roger Hector no sé uno del equipo de Michael Jackson que no me acuerdo no era el Brad Pux es este eso Brass Baxter es Brass Baxter pues eso no es que exactamente no paro de decir yo era Héctor pero me refiero a Brass Baxter Brass Baxter es el que llamaba por la noche a Michael Jackson ¿vale? que se ha liado antes el que llamaba a darle por saco de madrugada era Brass Baxter que es parte del equipo de Michael Jackson pues eso lo que queda por saber a día de hoy exactamente qué es lo que hizo y qué temas son los que hizo concretos pero se tiene una idea bastante cercana y cada vez más lo van concretando más y a partir de eso pues es cuando se va pudiendo hacer cosas con Sonic 3 pero bueno de momento está complicado otra cosa que ha salido ahora de repente en los medios y oh que sorpresa que Sonic iba a ser un niño no me digas no se tienen los bocetos de ese Sonic niño desde hace 20 años 10 años más o menos escaneado no me digas bueno hay varios modelos hay varios modelos hay uno que parece a Bar Simpson hay uno que yo creo que es al que se estaba refiriendo os cuento la noticia ha salido un libro que se llama la historia de los desarrolladores japoneses o algo así con un montón de entrevistas a un montón de desarrolladores japoneses ¿vale? en una entrevista creo que a Naoto Oshima cuenta que su idea original de Sonic era que fuese un niño que se transformaba en erizo como tantas otras ideas que tenía como la del conejo y la del needle mouse y 20.000 ideas más y que al final no se hizo ¿vale? eso a lo mejor para los que no estáis muy metidos en el fandom os suena algo súper revolucionario pero es que el que realmente conoce los orígenes de Sonic eso es algo muy normal hay varios indicios por así decirlo hay varias historias dentro del nacimiento de Sonic que llevan a eso primero estos bocetos que a ver si puedo ponerlos aquí porque si me da tiempo montarlos os pongo las imágenes para que lo veáis luego está el tema de las chaquetas que los he contado muchas veces la historia original que tenía planeado Naoto Oshima para el origen de Sonic que creo que lo conté en algún vídeo pero lo puedo contar aquí rápidamente muy resumidamente a mí es una historia que me flipa me encanta la historia original de Sonic que planteó Naoto Oshima que luego Sega se lo show para atrás de que se puede leer en el cómic de presentación de Sonic cuando salió Sonic 1 Sega publicó un manga en Japón obviamente no en Occidente no en Occidente lo hicieron otros con otros orígenes de Sonic lo hizo Archie lo hizo Freeway cada uno con sus propios orígenes pero en Japón publicaron un manga que cuenta el origen de Sonic que el origen de Sonic según esa historia son unos aviadores resumidos muy muy resumidos unos aviadores que estaban digamos que eran pioneros del vuelo supersónico y hay un hay un accidente de avión y uno de los aviadores muere ese aviador creo que lo llamaban Jack Jader no me acuerdo le llamaban entre sus amigos le llamaban erizo porque siempre llevaban una chaqueta con un erizo azul dibujado le llamaban Sonic el erizo Sonic porque su trabajo era volar a velocidad supersónica romper la barrera del sonido fue el primer hombre que rompió la barrera del sonido según la historia y al romper por primera barrera del sonido desapareció y murió no se sabe qué pasó con él pero su chaqueta la encontraron luego cuentan que su hija encontró la chaqueta y la tenía como un recuerdo de su padre y que hubo se hizo periodista y que en un accidente de de una exhibición aérea o un accidente y se puso en peligro estuvo a punto de morir y se le apareció el erizo Sonic de la chaqueta de su padre y la salvó ¿vale? muy contado muy así por encima si queréis os pongo también por ahí el enlace al cómic para que lo leáis que lo traducíamos hace un montón de tiempo esa es la historia original de Sonic originalmente para Otoshima Sonic digamos que es un espíritu que vive dentro de una chaqueta ¿vale? una cosa y que ese hombre que murió espera dentro de seis meses noticia en todos los medios Sonic era una chaqueta ya está confirmado vale se supone que el hombre este que murió es capaz de transformarse en Sonic un humano que se transforma en Sonic luego está el manga publicado de Sonic de manera regular donde conocemos a Niki un erizo muy tímido muy tal que este era ya una vez que ya Sonic estaba implantado ¿vale? después de haber salido Sonic 1 bla 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 se publicaban en Japón un manga donde contaba la historia de Niki y su pueblo de animalitos su familia de erizos y tal pero Niki cuando era una especie de Superman ¿vale? cuando había algún peligro se asustaba mucho y se convertía en Sonic que era un héroe que era igual pero sin gafas y sin flequillos porque Niki tenía gafas y flequillos entonces ha venido Sonic el héroe que bien Niki ¿dónde estás tú cuando aparece Sonic? hay que ver que siempre te lo pierdes no era Superman en absoluto no era ningún plagio de nada no, ni de Ultraman que es lo mismo ni nada nada, por supuesto no, pues eso la historia de alguien débil entre comillas que se transforma en Sonic tampoco es nueva de hecho de ese cómic nació en ese cómic nació Charmy la abeja y Amy también hizo su su primera aparición en ese cómic que no, que no dentro de un año confirmado Sonic era Superman noticia todos los medios entonces claro si ahora me dicen Naoto Oshima me dicen no, es que originalmente mi idea es que Sonic fuese un niño que se transformaba en el héroe pues vale es que ya teníamos las pistas que llevaban a eso ¿vale? no es noticia pues lo mismo esto no son rumores son cosas que son así pero son cosas que está últimamente saliendo en la prensa que está la gente corriendo como pollo sin cabeza y no son pues tú ya me habéis preguntado alguna vez ¿por qué no hablas de lo de que lo que ha salido ahora que Michael Jackson trabaja en Sonic 3? ¿por qué no hablas ahora de lo que ha salido ahora que que Sonic era un niño? porque porque de eso podría haber hablado hace 3 años o más o más y hubiera sido igual ¿vale? que no es algo nuevo que si queréis yo bueno ya os lo estoy explicando más o menos el tema pero si queréis os hago un vídeo entero hablando sobre la chaqueta bien detallado que no sé ahora mismo de memoria y con los nombres que tiene y la historia porque realmente de la chaqueta hay dos versiones de la historia una que es esa y otra que es un poco más ampliada os lo cuento bien ¿vale? pero que eso que no es nuevo y que Sonic era un niño y se transformaba pues sí vale eso sí ya salió ahora y así me ha llamado la atención lo de Alex King eso sí está bien aunque también era fácil de imaginar pero sí no lo había escuchado antes ha salido del mismo libro vamos sí que Alex King inicio su origen como un juego basado en la franquicia de Dragon Ball juego Dragon Ball para Master System cuando se la perdió la licencia lo transformaron lo convirtieron en Alex King cambiaron bastantes cosas en el juego pero se nota son influencias de hecho siempre se ha dicho que Alex King está basado en la leyenda del rey mono que es Dragon Ball igual Dragon Ball también está basado en la leyenda del rey mono así que pues sí me cuadra y también viene del mismo libro el libro este de los desarrolladores japoneses que ya salió ahora ese libro creo que no se ha editado en España que está en inglés o en japonés no lo sé pero que eso que está muy bien la verdad es que me gustaría leerlo porque se están diciendo cosas muy interesantes no solo de Sega sino de un montón de franquicias japonesas así que claro pero algunas cosas ya se sabían sí algunas cosas ya se sabían unas se sabían y otras no y de las que se sabían pues la gente está ahí le ha cubierto todo el fuego entonces pues pasa lo que pasa ahí está que no hay ningún problema en el desconocimiento me explico con esto que estamos diciendo no estamos diciendo hay que ver que tontos sois que no sabéis esto que sabemos nosotros no es normal y perfectamente comprensible que no conozcáis estos pequeños detalles si no estáis metidos a fondo en el fandom vale incluso para la gente que está metida en el fandom muchas de estas cosas son desconocidas porque son muy muy obscure pero lo que no me parece no sé es correr como pollo sin cabeza sin contrastar en los medios me explico si tú eres un medio no una persona yo no culpo a la persona que lee la noticia culpo a los medios si tú eres un medio eres mínimamente profesional cuando te encuentras un dato de esto como poco buscas en google a ver que sale que es que muchas cosas con una búsqueda de dos minutos en google salen o ya se sabía de antes o lo que sea pero no interesa porque lo que interesa es poner ahí el pum el titular llamativo para que la gente entre y tenga visitas no hay más y ya está no es otra cosa y cuando cuando os encontréis con una cosa de estas pues intentad investigar vosotros por vuestra cuenta preguntar y tal pero es que hay gente que no hace eso hay gente que hace así el cebo lo coge lo come lo digiere lo defeca y corre a internet a decirle a todo el mundo que eso era así y actuar en consecuencia y se vuelven completamente locos ¿vale? y lo que es peor luego vas tú que sabes realmente de que va la película se lo explican y te rebaten encima eso no, no, no es así es así porque es así no es así mira las pruebas mira los datos mira tal, tal no, no es así porque mira creo que lo está poniendo todo el mundo ya, yo, ya lo está poniendo todo el mundo 10 millones de moscas no pueden estar equivocadas claro pues a eso ¿queda algo más? creo que no no se me ocurre ahora mismo probablemente sí porque siempre hay muchas cosas de hecho recuerdo que al poco de hacer el vídeo de SEGA dije ay, si hubiera esperado un poquito más hubiera metido esto pero ya no me acuerdo que era esto ah, sí ya que estamos hablando de SEGA SEGA Forever han sacado allí un comunicado que van a a centrarse más en juegos desarrollados propios no en emulaciones ¿vale? eso es bueno eso es bueno han dicho que los que más les está funcionando en el sistema son Sony 1 Sony 2 Crazy Taxi y Virtua Tenis que son todos juegos que habían estado móviles o son ports directos a móviles y que los habían retirado y ya los han vuelto a Saga y que esos son los que más les están funcionando más que las emulaciones de Mega Drive y tal sí que dicen que este año se van a centrar en sacar más juegos de ese estilo pero no significa que no vayan a sacar también juegos emulados de hecho dejaron caer que el próximo es Dynamic Heavy entre otros títulos pues eso que un pequeño inciso nada más ya que estamos hablando de SEGA pues metemos ahí esas puntitas de información vale eso por cierto es señal de que SEGA Forever está yendo bien está funcionando bien y eso es bueno pues vaya bien es bueno porque sacará más cosas y a lo mejor da el salto a consolas y PC de una vez pero bueno pues ya está ¿no? creo que sí de momento muy bien no se me ocurre nada más pues hasta aquí este vídeo corto del viernes no sé si que realmente habrá sido corto pero dentro de lo que es habitual nosotros sí y el lunes pues ya haremos uno más jugoso más contenido más largo más lo que sea y si Dios quiere el viernes tendremos el vídeo de los 100.000 suscriptores y si me da tiempo el miércoles la segunda la letra B de Wicked Drive si me da tiempo porque a la vez una tiene el tiempo un poquito limitado ¿vale? y ya está creo que es nada más tener cuidado con lo que leís por ahí y no deís las cosas por hecho así siempre no solo con SEGA ¿vale? esto pasa con todo no solo con los videojuegos tampoco pasa con todo esto que está ahora tan de moda que si los fake news que si Trump y tal lleva pasándonos hace tiempo aunque ahora esté más en boca de todo el mundo y pasan absolutamente todos los ámbitos así que hay que ser un poco críticos con lo que se lee y contrastar información siempre sea lo que sea eso es pues bueno lo primero que veas en internet no y menos en internet en general por los dudas pero en internet pues pues nada ya está ¿no? sí nada más te pide tú pues espero que os haya gustado el video que haya sido interesante que no si te has insultado no os estoy llamando tonto hombre por favor es que a veces me da la impresión de cuando explico estas cosas le digo que la gente la gente no me refiero a la gente tú que me estás escuchando y hazle yo la noticia y te la has creído ¿no? tú eres una víctima tú a ti te han engañado la gente me refiero a la gente que escribe esos artículos la gente que hace esos vídeos la gente que expande la desinformación al que corre a gritarlo por ahí a los cuatro vientos sin enterarse ni sin informarse ni ponerlo siquiera en el entredicho eso es lo que decimos la gente la masa social eso ahí está pues ya está pues eso y nada más que a ver qué pasa no yo no espero ver una adrencada tú espera ver la compra de de sega de microsoft mañana mismo mañana cuando baje el dueño de microsoft a comprar el pan pues dice ay mira voy a comprar cuarto y mitad de sega también ponme una barrita y cuarto y mitad de sega y ya está eso mañana mismo pasa pues nada que nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima hasta la próxima chau chau no Gracias por ver el video.